ahora vamos a ver cómo nos quedó el proyecto o el taller que les dejé para esta ocasión así que vamos a ver un momentito aquí si ustedes se fijan yo lo que hice fue algo genérico en el sentido de que repetí el grid que tenía en mi página de información lo copié hacia el lado de derechos donde está la página de préstamos y sucesivamente hice lo mismo con la página de nómina creé una página donde la persona puede ver su tipo de préstamo la fecha de renovación el importe importe neto la amortización números de plazos sueldo bruto etcétera etcétera esta información yo la saco de otra página de un ejemplo de otro banco para ver qué información uno puede tener ahí y de ahí fue que me dejé llevar para crear esta página lo que me gustaría así enseñarles es que arriba yo hice un patrón donde tenemos que la página se llama préstamo una barra gris algún tipo de información en este caso le puse sabía que tiene usted derecho a lo siguiente y por ahí está abajo por lo siguiente este modelo de información yo lo repetí en la próxima página y en las siguientes en ahorros dividendos en mastercard etcétera etcétera como lo hice recuerden seleccionó todo lo que quiero repetir y simplemente con el botón de opción hago clic y dragueo entonces en este en este caso yo lo que hago es que hago doble clic y escribo y escribimos estados de cuenta como lo alineó a la página simplemente seleccionó el texto y le doy al botoncito de align to center si se fijan yo fui más allá de la asignación en la asignación yo les dije que ustedes hicieran la página de préstamo pero yo hice la página de nómina y le añadí el mismo repeat grid donde la persona va a ver su nómina o sea lo que la persona cobra mensualmente o semanal dependiendo como la persona cobre y vamos a ver que vamos a ver el nombre de la compañía y lo que cobra pero lo que más me interesaba que vieran es que aquí arribita utilicé un modelo del search del user interface de apple y aquí también seleccioné este modelo de aquí le di copy y acá le di paste edite el texto donde por ejemplo aquí en esta barrita la persona puede tener los balances de lo que tiene por ejemplo en nómina lo mismo para ahorros el balance de lo que tienen ahorros el balance de los dividendos que tiene acumulados el balance de su mastercard y es su estado de cuenta esta paginita de estado de cuenta quizás yo la voy a eliminar porque si se fijan yo le añadí un icono de share en los teléfonos hoy día uno le da ese botoncito de share ese icono de share y uno puede compartir descargar o salvar cualquier imagen utilizando ese teléfono ese icono así que en este sentido si yo estoy en la paginita de nómina y yo quiero descargar mi estado de cuenta de todos los depósitos de ese mes pues yo lo que hago es que selecciono ese icono y el estado me baja puede ser como un pdf un jpeg así que yo creo si lo mismo va a suceder con la página de ahorros dividendos, mastercard, etc, etc pues yo entiendo que esta página de estado de cuenta no la voy a necesitar al final así que yo lo que voy a hacer es que desde ahora voy a seleccionarla toda y le voy a dar delete y la página lo mismo la voy a seleccionar y le voy a dar delete estas son decisiones que uno lleva a cabo a través del proceso ok si ustedes se fijan en el lado izquierdo de la aplicación al final abajo en el fondo hay dos iconos hay un icono de layers y un icono de símbolos ok cada vez que usted abre o crea una página en XD y usted comienza a añadirle objetos texto, figuras, etc, etc usted está creando layers objetos sobre objetos cuando yo selecciono el icono de layers aquí abajito se abre esta ventana la cual me dice los artboards que tengo tengo un artboard de mastercard dividendos, ahorros, nómina, préstamos información, información, cuentas, password, home y Spanish si yo hago double click por ejemplo en el artboard de nóminas pues la aplicación me selecciona el artboard de nóminas si yo voy al artboard de nóminas y selecciono por ejemplo la barrita del balance ese layer es interactivo y se abre y me indica los objetos que yo tengo en esa página en este caso si yo selecciono la barrita del balance se fijan que se sombrea un folder ¿por qué un folder? porque ese objeto esa barra yo la agrupé si yo hago double click y entro en ese folder si se fijan sobre ese folder y me enseña un texto de search un white rectangle y un gray rectangle o sea que todo lo que compone ese objeto en esta barra de layers me lo agrupa y me enseña si yo tuviese objetos sueltos por ejemplo la palabra nómina si se fijan aquí al ladito ese layer está suelto all contacts pero como el icono de share está compuesto por distintas líneas para crear el icono pues ese icono se agrupó o sea que si yo voy al sobrecito que dice share al folder que dice share y le doy double click se van a ver los paths el path de la flecha y el path del cuadrado si yo voy a repetir a través de todo mi trabajo iconos es bueno en sección de símbolos es bueno yo convertir esos símbolos y guardarlos para reusarlos por ejemplo si yo selecciono mi icono de la casa si ustedes se fijan aquí arribita dice symbols y un signo de más dice to create a symbol select an object on the canvas and click the plus icon above ¿qué significa eso? que si yo selecciono por ejemplo la casita y le doy al símbolo de plus esa casita va a entrar dentro de ese panel de símbolos y si yo en alguna otra página yo necesito utilizar ese símbolo simplemente lo selecciono y arrastro hacia afuera y lo suelto si ustedes se fijan la diferencia ahora voy un momentito a hacer un zooming aquí si ustedes se fijan mi casita mi primera casita tiene un rectángulo azul alrededor y la casita que es un símbolo tiene un rectángulo verde o sea que ese es el indicativo que me indica a mí que esa casita es un símbolo si yo quiero cambiarle el color a esa casita por ejemplo pero yo tengo esa casita digamos que repetida en distintos lugares a través de todo mi proyecto y yo necesito cambiarle el color a esa casita no tengo que ir a todas las páginas y cambiarlo simplemente como ya yo sé que tengo ese símbolo como símbolo simplemente selecciono el símbolo cambio el color por ejemplo y todos mis símbolos de esa casita cambian de color a través de todo el proyecto eso era lo que queríamos hablar por el día de hoy recuerden tenemos layers tenemos símbolos y si ustedes hicieron el taller de la forma en que yo lo hice utilizando el repeat grid y utilizando símbolos de el iOS de Apple pues ya puedo decir que tienen un buen entendimiento de cómo bregar el programa Excel ya para las próximas tres secciones lo voy a bregar de otra forma vamos a importar en las próximas secciones imágenes porque recuerden esto es un template esto es una maqueta una vez nosotros terminemos con la maqueta la maqueta se la entregamos a un developer y el developer es el que le da la vida está quedando de show vamos a continuar trabajando con la maqueta y el no lo 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 es